Muy buenas noches, damas y caballeros. A nombre de nuestro alcalde, Marcelo Trujillo Canús. Primer estudiante del municipio autónomo de Macau, sanitario de este recorrido de la primera dama, señoras dos y nueve de estudios, el distribuido cuerpo en el departamento municipal de Macau, presentado a la secundaria de los trabajadores de Macau, que tienen que hacer las cifras, en un lugar a los administradores que van a formar y los que entre a los que entregan el departamento de arte, cultura y turismo, sienten a todos los presentes, la más cordial integridad a largo de la situación del saludeazo, productor, o civil, delgador, delgadao. Y vamos, a continuar con los que pensamos, y se debemos entrar a la recorrido con el día que hicimos los maestros, y de la ley. Como, son muchas enteras de la comunidad de Macau, que se han tratado, en un lugar a los que nos han tratado, muchas meninas deięta y estudiantes de la comunidad de Macau, que se han tratado, en un lugar a los que nos han tratado, que se han tratado, en el lugar a las que nos han tratado, nos han tratado de hacer un Soldier de Macau y que nos han tratado, y con la gente que nos han tratado, a la educación. A continuación de este ese lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.